Chicos, hoy os vengo a decir algo que quizás no os guste. Tener una carrera no vale nada. Sí, sí, como lo estáis oyendo. Tener una carrera no vale nada. ¡Comenzamos! A ver chicos, bueno, lo primero que deciros es que yo sobre lo que voy a hablar y sobre las carreras que voy a hablar son las que están más relacionadas conmigo, pues voy a hablar del ámbito de la salud principalmente, nutrición, psicología, entrenamiento, fisioterapia... Pero bueno, esto que voy a decir se puede aplicar al fin y al cabo a muchísimas más carreras. No a todas, porque yo soy consciente que lo que voy a decir no se puede aplicar a todas, o por lo menos el mensaje completo que voy a decir no se puede aplicar a todas. Pequeños conceptos, sí se pueden aplicar a todas, pero se pueden aplicar a un gran número de carreras fuera de estas que he dicho, simplemente a la economía, al comercio, bueno, a muchísimos más ámbitos. Y bueno chicos, os pongo en situación. Hoy en día tener una carrera está normalizado. Todo el mundo tiene una carrera. Y ya no hoy en día, en pleno 2019. Hace 10 años, hace 15 años, estaba normalizado tener una carrera. Todo el mundo va a la universidad, todo el mundo estudia, pero de verdad, o sea, de la gente con la que empecé yo en primero de la ESO, un montón de personas están ahora en la universidad, la mayoría de mis compañeros. ¿Qué pasa? Que ya no es como antes. Antes una carrera se la sacaban 4 personas. Os estoy hablando de la edad de mi madre, de mis padres. Entonces, pues lógicamente, era muchísimo más fácil tener trabajo. Hoy en día, si todo el mundo tiene una carrera, ¿qué pretendes? Estar 4 años en la universidad, hacerte un máster normal 8, y ya colocarte y ya tener trabajo. Pues lógicamente, siento decirte, pues muy duro que sea esto, que no, que estás perdiendo el tiempo. De verdad, os lo digo. Estáis perdiendo el tiempo. O sea, hoy en día, se está empezando a normalizar, no esto de tener una carrera, se está empezando a normalizar, tener una carrera, un máster, un doctorado, tener dos carreras, tener tres carreras, eso se está empezando a normalizar. De verdad, ahora mismo, eso se está empezando a normalizar. Sales fuera, y te encuentras con gente preparadísima. Estuve en el simposio de fuerza, hay gente buenísima, unas putas máquinas. Tú te crees que eres medianamente bueno, pero de verdad, te das cuenta que no lo eres, que o espabilas, o te pones a currar desde ya, pero cuando digo desde ya, es desde ya, no pierdas un minuto más, o no vas a llegar a ningún sitio. Que hay gente buenísima afuera, pero cuando digo buenísima, es buenísima, chavales de mi edad, con el C1 de inglés, sabiendo un montón, en primero de carrera, o sea, yo me quedo flipando. Así que chicos, con este vídeo simplemente os quiero dar una dosis de realidad, abrir los ojos, reaccionar, poneros a estudiar por vuestra cuenta, de verdad, os lo digo, que fuera hay gente buenísima, poneros a estudiar por vuestra cuenta, sacaros formación aparte de la carrera, sacaros formación aparte, cursos aparte, especializaros en determinados ámbitos aparte, que si no simplemente con una carrera no vais a llegar a ningún sitio, diferenciaros, diferenciaros, de verdad, os tenéis que diferenciar, diferenciaros, si no, vais a ser uno más. Es que es muy fácil decir, va, esto, he estudiado tal carrera, ya la he acabado, estoy en cuarto de carrera, la he acabado, y fíjate, no tengo trabajo, ¿qué has hecho? ¿qué has hecho esos cuatro años? Preguntas a esa persona, ¿qué has hecho esos cuatro años? Y te cuentas, pues bueno, me he sacado la carrera, he sacado unas notas que están bastante bien, y ya, y no te cuentas más. Tú pretendes que simplemente teniendo una carrera, colocarte, tener trabajo, ya no hablamos de triunfar, ser un gran emprendedor, te estoy hablando de colocarte, de tener trabajo, ¿tú crees que vas a colocarte? Pues no, siento decirte que no, que se está normalizando, tener dos carreras, tres carreras, un máster de la hostia, un doctorado, pues lógicamente, con cuatro años, no vas a ir a ningún sitio, y para empezar, que esto es un tema, que la verdad es que lo pienso mucho, tú por estudiar cuatro años una carrera, no eres bueno en nada, por estudiar cuatro años, o sea, es que mucha gente, que estudia cuatro años en la universidad, y se creen que son expertos en ese tema, se creen que son buenos, tú por estudiar cuatro años, no eres bueno en nada, serás bueno cuando estés 10 años, 20 años, estudiando, especializándote, hay poder decir que eres bueno, o que estás empezando a ser bueno, cada año, en cada promoción, sale 10.000 alumnos, 20.000 alumnos, 40.000 alumnos, no hay trabajo para todos, porque no hay trabajo para todos, si sabes esto desde ya, ¿qué haces que no estás actuando? Si sabes que las previsiones de aquí, a dos, tres, cuatro años, van a seguir igual, ¿qué haces que no estás actuando? Chicos, de verdad, yo considero que esta información, es de una altísima calidad, y tiene un gran valor, os la quiero comunicar, para que vosotros, seáis conscientes de esta realidad, porque quizás muchas personas, no sean conscientes, de esto, y bueno, yo simplemente lo que quiero, es ayudaros, daros una dosis de realidad, que os deis cuenta de las cosas, y bueno, ¿qué consejos os daría yo, para ser los mejores? Mira, por lo primero de todo, es que seáis unas putas máquinas, en lo vuestro, sí, sí, pero unas putas máquinas, en lo vuestro, si yo me dedico al mundo, de las ciencias del deporte, al entrenamiento, sé una puta máquina, en las ciencias del deporte, especialízate, estate un montón de tiempo, estudiando, hazte el mejor, y aparte de esto, porque sí chicos, como lo veis, con esto solo no vale, tú puedes ser una puta máquina, en un ámbito concreto, y no comerte una rosca, según están las cosas, con la cantidad de competencia que hay, y gente tan bien preparada, no vale simplemente, con ser una puta máquina, en un ámbito, la clave está, en ser muy bueno, y muy especializado, y estar muy especializado, en un ámbito, y aparte, saber un poquito, de marketing, saber otro poquito, de psicología, saber otro poquito, de nutrición, saber otro poquito, de finanzas, saber un poquito, de muchos más ámbitos, y además, ser muy bueno, en lo tuyo, así es una de las formas, que os irá bien, de verdad, os lo digo, que hay una competencia, muy grande, fuera, hay gente, que es buenísima, o sea, de verdad, hay gente, que son unas putas máquinas, que son buenísimas, daros cuenta de esto, y bueno, espero haberos ayudado, transmitiendo esta información, y de verdad chicos, tenerlo en cuenta, porque es que, yo considero que esto es una información, valiosísima, y nada chicos, a la tecaya.